Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. La revista Time, que ciertamente se caracteriza por su enfoque progresista y en general pro-demócrata, nos sorprende presentando online, presentando en línea, un artículo que describe una gran cantidad de detalles sobre lo sucedido en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Este artículo lleva por título en inglés, la historia secreta de la campaña en la sombra que salvó las elecciones del 2020. The Secret History of the Shadow Campaign that Saved the 2020 Election. Ese es el título oficial. Y es todo un análisis de las estrategias que se siguieron para lo que ellos llaman salvar la elección. Hay un gran arquitecto en este proyecto, el señor Mike Pothorzer, consejero de la presidencia de la AFL-CIO, la federación más grande de sindicatos de Estados Unidos. Él fue el gran arquitecto de todo lo que vamos a contar. Y los datos que aquí ofrecemos son los que da la revista Time. Repito, no es una revista que en ningún sentido esté apoyando al presidente, al hoy expresidente Donald Trump. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Pues que se dio una especie de coalición entre muchas fuerzas, sindicatos de izquierda, como ya dijimos, organizaciones de izquierda, por supuesto, instituciones que veían amenazada su existencia o se veían seriamente afectadas por el gobierno de Donald Trump. El caso típico es Planned Parenthood, la empresa abortista que todos conocemos en Estados Unidos. Pero hacia el final de este proyecto que adelantaba Pothorzer, se unió también la Cámara de Comercio, que tenía sus propios intereses. ¿Qué elementos, qué recursos utilizaron ellos para asegurar la elección y, según ellos, salvar la democracia? Pues campañas masivas de información y una gran promoción de la votación por correo o votación adelantada. Puede impresionar este dato. Solo el 25% de los votos fueron depositados el día de elección, el día 3 de noviembre. El 75%, es decir, lo que ya prácticamente determinaba la elección, fue depositado, fue decidido anteriormente. Entonces, todas las campañas de información se dirigieron a que la gente votara tempranamente, a que la gente votara por correo. Y, por supuesto, esto requería grandes cantidades de dinero en términos de llegar a los votantes con esta información. Luego, también se necesitó dinero para reclutar masivamente voluntarios que iban a proteger los lugares de elección. Y estos voluntarios requerían los elementos propios del tiempo de pandemia. Lo cierto es que, según la cifra que da la revista Time, que no es a favor de Trump, dice que cerca de 400 millones de dólares que estaban en el presupuesto del Congreso destinados a frenar la pandemia se utilizaron para estos, entre comillas, voluntarios que iban a proteger los lugares de votación. Fue decisivo, absolutamente decisivo, el uso masivo y completamente parcializado de las redes sociales y de los medios de comunicación. Los que escuchamos con frecuencia los resúmenes de noticias, por ejemplo, de CNN, CNN o del Washington Post, pues nos dábamos cuenta que durante meses no había nada bueno que decir del gobierno, nada bueno que decir de Trump y únicamente la necesidad de un cambio. También hubo un uso inteligente de contactos internacionales en agencias que tenían que multiplicar un mensaje claro. El mensaje era que Trump no podía ser reelegido. Y finalmente hubo una capitalización discreta de los movimientos de protesta racial, con un doble estándar también muy claro. Esto es afirmación que yo hago en cuanto a la destrucción de propiedad federal. Si se trata de estos movimientos, se puede destruir propiedad federal. Si se trata de movimientos pro-Trump, entonces estamos ante una insurrección y ese tipo de cosas. Todo esto que nos demuestra, no estamos exactamente frente a un fraude en el sentido de robo de votos o en el sentido de dar datos incorrectos. Estamos frente a técnicas, frente a toda una serie de estrategias que éticamente son demasiado cuestionables, por no decir sucias. Y eso es lo que ha tenido un gran impacto dentro de esta elección. Creo que es un balance que todos merecemos conocer. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.